seis mandatos, entre los cuales se encuentra el de exigir la amnistía para la liberación de los 286 presos políticos de no aprobarse en 30 días, iniciar un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce. Señor Luis Arce Catacora, estamos a 72 horas de cumplir el plazo que el pueblo boliviano le dio a usted y a su gobierno para pacificar el país y construir una real y verdadera paz social para poder concentrarnos todos los bolivianos en fortalecer la maltrecha economía y las deficientes políticas macroeconómicas que su gobierno viene ejecutando. Indicadores nos demuestran claramente que usted y su gabinete han perdido el norte de la condición de país. ¿Por qué? Porque se han concentrado en perseguir, en amedrentar, en criminalizar, en encarcelar a ciudadanos que piensan distintos, en vez de potenciar la agroindustria y fomentar los transgénicos, en vez de liberar las exportaciones para dinamizar la economía, en vez de potenciar proyectos estratégicos, en vez de potenciar la creación de nuevos empleos. Señor Arce Catacora, ¿no se da cuenta que el gasto público lo está llevando al desastre económico? Mantener más de 500.000 funcionarios públicos no es ser estadista. Usted mantuvo una economía ficticia durante 16 años, siendo el ministro de Economía del frandulento. No se aplace nuevamente, señor Presidente. Debe bajar el exorbitante gasto público y hacer las gestiones para atraer divisas e inversiones de empresas extranjeras y dar ventajas competitivas a las empresas nacionales, donde puedan producir con seguridad jurídica y garantizarles su estabilidad. Señor Arce, nosotros como Comité Cívico tenemos claro cómo salir adelante ante este inminente colapso macroeconómico de su gobierno y la única forma es produciendo y para eso necesita concentrarse en lo importante y dar certidumbre social. Para ello, combinamos nuevamente a su investidura, a que pueda dictar el decreto de amnistía a todos los presos políticos para que juntos todos los bolivianos podamos llevar a Bolivia a un mejor puerto, más decente, con más producción y menos contrabando. Bueno, sin narcotráfico, señor Arce, Bolivia espera un acto de paz de usted y de su gobierno. Este es el momento. Llegar a un proceso revocatorio es el escenario político menos conveniente para los bolivianos, porque estaremos todo el 2023 con incertidumbres, pero con la certeza y la seguridad de que usted no está capacitado para seguir llevando el rumbo del país. Llegar a un revocatorio es un escenario que usted, y solo usted, puede frenar, dictando la amnistía irrestricta. Por eso es que hemos enviado una carta al presidente Luis Arce, haciéndole recuerdo del plazo que le dio el pueblo boliviano. Carta que ha sido recepcionada en fecha 14 de febrero del 2023, y que hasta la fecha no tenemos respuesta. Señor Arce, urge una respuesta urgente e inmediata, y una muestra de reconciliación y paz social. Dios bendiga a todos los bolivianos. Voy a dar lectura a la carta enviada al señor Luis Arce Catacora, presidente del Estado Polinacional, referencia a amnistía. Señor Presidente, quiero informarles nuevamente, como ya se enteró por los medios de comunicación, que en fecha 25 de enero del 2023 se realizaron cabildos nacionales en nueve capitales de departamento. Una de sus resoluciones, que tiene calidad de mandato, nos ordena pedir a su autoridad dictar un decreto presidencial de amnistía general e irrestricta, que beneficie a todos los presos perseguidos y procesados por actos que hubiesen realizado como consecuencia del accionar político, desde el 20 de octubre del 2019 hasta el día de hoy, en cumplimiento de la atribución 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado. La amnistía es una instancia de derecho político y humanitario introducida en nuestra Constitución para olvidar hechos políticos de gobernantes y gobernados, restablecer la confianza y la paz pública y la seguridad en el gobierno que allane el camino para reencontrarnos en un diálogo nacional donde se pueda resolver nuestras diferencias y diseñar políticas públicas que reencaucen la democracia representativa y sea parte del fortalecimiento de nuestras instituciones independientes y coordinadas. Creemos que la reforma judicial necesaria, la amnistía general e irrestricta deben ser un homenaje a nuestros libertadores al acercarse al segundo centenario de nuestra libertad. Espero que la solicitud de cientos de miles de ciudadanos expresada en los cabildos sea escuchada por su autoridad y aprovecho esta comunicación para presentarles mis consideraciones más distinguidas. Atentamente, mi persona. Esta es la carta que hemos entregado el 14 de febrero de 2023 en la Casa del Pueblo de La Paz. Muchísimas gracias. ¿Eso es una decisión netamente del presidente de asumir la responsabilidad haciendo un decreto de amnistía irrestricta para todos los presos políticos? No hay respuesta. No hay respuesta. Llevamos 10 días haber presentado esta carta y no hemos tenido respuesta de parte del gobierno. ¿Qué pasa en el caso de que no los... ¿La respuesta de la primera hora? El día lunes 27 a primera hora el presidente que va a ser en ejercicio Fernando Larach va a estar recolectando los requisitos para iniciar el proceso de la democracia. Es un mandato del cabildo el cual nosotros como ciudadanos como representantes cívicos tenemos que cumplir el mandato de la población boliviana. No nos olvidemos que fue en los 9 departamentos y en 32 ciudades de 3 continentes. En 72 horas ¿Cuáles son los pasos que se dan legalmente para un revocatorio en este caso? Justamente lo que le acabo de informar que el día lunes el presidente Fernando Larach va a estar pidiendo los requisitos en el Tribunal Electoral. Y se procede. Y se procede. Es un mandato del cabildo. Usted también ha hecho una reflexión al presidente de la República don Romulo Calvo ¿Él tiene tiempo, decía? Para reactuar. Él tiene tiempo. 72 horas. Tiene tiempo para hacer el decreto supremo de amnistía. Lleva más de 30 días que nosotros hemos pedido el 25 de enero pedimos justamente que haga una amnistía para todos los presos políticos de forma irrestricta. Ha pasado el tiempo. El día 14 le entregamos esta solicitud como corresponde y todavía no tenemos respuesta. Muchísimas gracias. DTV HV Red Nacional Noticia de último momento DTV Red Nacional El canal que te escucha DTV El canal que te escucha Económica en nuestro país quiero agradecer la presencia de Marcelo Jiménez Córdoba gerente general del Banco Unión gracias Marcelo por estar acá con nosotros me estoy preguntando ¿cómo no lo invité antes? si somos vecinos bienvenido así es Claudia no agradecerte a tu persona en todo caso y saludar a tu audiencia y bueno pues con todo gusto para primero como Banco de los Bolivianos como Banco donde el Estado tiene la participación mayoritaria es importante para nosotros socializar por supuesto las buenas cifras que ha experimentado Banco Unión durante la gestión pasada y las proyecciones también que se vienen para este año pero antes antes quisiera entender bien yo decía tiene que ser uno de los pilares porque es Banco del Estado ¿qué es lo que realmente diferencia Marcelo un Banco X privado con el Banco Unión? ¿cuál es realmente la estructura diferenciadora y junto a mi pregunta va la otra que es ¿el Banco Unión tiene ventajas?